082, sean ustedes bienvenidos a su prueba de confianza. Vamos a realizar la demostración de la forma correcta de ejecutar el salto por parte del auxiliar. Permiso, mi capitán, se presenta el trabajo de la Fuerza Efermedia Presidencial, el carajo caballero Luis Carlos, listo para hacer el salto de él. Llegué a saltar, peladito, llegué a saltar uno solo y lo cojo con el licueputa bote y me lo llevo. ¿Le estoy hablando claro? Hago la baila. Mira el horizonte. Listo para hacer el salto del puente, ¿verdad? ¡No, China! ¿Por quién lo va a realizar? Por el Dios que me dio la vida, por mi familia y por el honor. Con seguridad, decisión. Mire abajo, mire arriba. Con seguridad y decisión, mirando al horizonte. ¡Saltar! No, mi capitán, no, no. ¿No estás alto? No, no, no. No, 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 me vas a bajar. Ahí está. Ahí está, no. No, no, que salte. ¡Gracias por ver el video!